Vamos a presentar una escena donde papá y mamá ya habían hablado con Wilmer sobre la obediencia y las responsabilidades. Los personajes son papá, que es interpretado por Wilmer, y el hijo, que es interpretado por mi mamá. Wilmer, ya dijo tu mamá que los juguetes no deben de estar en la sala, para eso tienes un pasadizo. Ay papá, es un ratito, nada más estoy mirando también mi televisión. Si vas a mirar la tele, tus juguetes ponlo en el pasadizo, y si vas a jugar, apaga la tele. Pero papá, es un ratito, nada más, mira, es un ratito, que voy a jugar aquí con mi patinete y todo. Pero para qué tienes el pasadizo, para jugar. Entonces, está bien papá, te voy a beberse, voy a jugar en el pasadizo, voy a guardar mis juguetes y jugar en el pasadizo. Voy a apagar la tele, para que puedas leer bien tu periódico. Niños, obedezcan a sus papás y a sus mamás, porque ellos tienen razón. Y ser más responsables.